Andaba el marrano con su compañero laboral, Arturo Valiente, por los pasillos de la mejor FM paseando. Aparece una muerte y les dice, prepárate, que mi caso chicharronero va calentando. Oscar Musquis, recta, Maxi, te están favoreando. Oye, compadre, señor te alergo. ¿Qué debes de hacer? ¡Enséñate a leer! ¡Muchas gracias!